Y por el lado de la esquina encendida, otro operativo que implica movimiento de personal, coordinación. Se entregaron cerca de 2.000 turnos para vacunar desde las 9 de la mañana a personas mayores por ahora de 65 años. Y el objetivo está puesto en vacunar lo antes posible a mayores de 60 años. Ahora, tenemos que hacer dos aclaraciones importantes, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez mañana las condiciones del tiempo no acompañen. Por un lado, lo que vos decías, Juan, respetar los turnos no es necesario ir antes. Y por el otro, uno entiende la ansiedad que genera el hecho de que te llegue la confirmación del turno, pero sin embargo hay que esperar tener esta confirmación y no asistir antes. El adelantarse, el ir una hora, una hora y media antes, no implica solamente incomodidad para quienes están organizando el operativo. Implica también un riesgo porque siempre estamos tratando de evitar la aglomeración de personas. Y mañana, cuando probablemente llueva durante el día, esto se agrava. Así que a escuchar atentamente las recomendaciones de uno de los coordinadores del operativo. La esquina encendida, otro de los vacunatorios que tiene la ciudad, realiza el operativo de inoculación para los mayores de 65 años. También recuerdan la puntualidad como requisito exclusivo, respetando el turno para no esperar e impacientarse. Seguimos con mayores de 65 años, hoy nos estamos preparando, ya estamos en el último turno del día, que es el de las 4 y media, y finaliza después. Bueno, preparándonos todo para mañana que está anunciado lluvia. Mañana tenemos 1.900 turnos asignados acá en la esquina encendida. Le rogamos a la gente que, por favor, sea respetuosa con el horario, que venga en la media hora que fue citado, porque mañana con lluvia va a ser un día difícil. Si se respeta el horario, como en los anteriores días de lluvia, se pueden vacunar de manera cómoda y de manera rápida. Si no se respeta el horario, resiente a la organización y, bueno, deja de ser cómodo y rápido. Bueno, la verdad que estamos bastante preparados para eso. Y, bueno, ahora estamos ajustando los detalles para enfrentar el día de mañana que va a haber lluvia. Estamos vacunando con la vacuna AstraZeneca y está, bueno, todo funcionando con normalidad. Como ves, la gente espera unos minutos, se registra, se vacuna, hace la espera de 10 y se retira con total normalidad. Los adultos más 65 agradecen el impecable operativo. Todos llegan con ansiedad y gran expectativa. Sin problemas, sin angustia y sin nada, pero quería vacunarme. ¿Tuviste COVID? No, no, ni tuve gente alrededor mío, no tuve, pero sí amigos, familia. Y, bueno, la han pasado, la han peloteado y hay otros que ya partieron. Eso es lo peor. Bueno, ¿y sabés qué? A partir de ahora ya tenés una muy buena protección, pero hay que seguir cuidándose. Sí, por supuesto que se siga cuidándonos, porque esta es la primera dosis y la segunda, bueno, veremos cuándo viene, pero igual hay que seguir cuidándonos hasta que esto pase. Es como toda pandemia, como todas enfermedades que han aparecido nuevas. ¿La tensión? Muy buena, muy buena y rápida, rápida, eso es lo mejor que hay. Bien, bien, perfecto todo. No, ansiedad sí, 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 me moría. ¿Usted tuvo COVID? No, 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 no. Bueno, ¿esto implica que más allá de la primera dosis hay que seguir cuidándose? Sí, por supuesto, sí. Bien. Hasta que pase. La verdad que muy bien organizado. Y rápido. A la altura de la circunstancia, sí. Claro, claro. ¿Usted tuvo COVID? No, no, señora, en absoluto. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que seguir cuidándose, ¿eh? Ninguna duda de eso.